La síntesis química es un proceso de laboratorio industrial mediante el cual compuestos simples se convierten en compuestos más complejos. La síntesis química puede costar desde una etapa a varias etapas y cada etapa implica una transformación química. Es el proceso por ejemplo que se emplea para la preparación de la aspirina que es una síntesis química muy simple o es el proceso que se emplea en la síntesis química de compuestos de fármacos muy elaborados como los que se emplean en algunos tratamientos oncológicos o como los que se emplean en los tratamientos modernos contra la lucha del virus que genera la hepatitis C. Gracias por ver el video.